Hola, buenos días chicas y chicos, pues espero que se encuentren muy bien, y pues nosotros estamos muy bien, y ya empezando otro día más chicas, ya es martes, así que pues ya empezando otro día más, entonces ahorita son las, van a ser las 9 de la mañana, y que creen que estuve platicando el domingo con mi hermana, y pues decidimos que íbamos a empezar las dos a hacer ejercicio ahorita a las 9, este, ya me iba a marcar, va a ser yo creo que videollamada, y pues entre las dos nos vamos a estar motivando pues para hacer ejercicio, y pues ahorita voy a ver si ya está lista para empezar, ayer no pude empezar el ejercicio porque fueron estas semanas de exámenes, y pues casi toda la mañana estuve con exámenes con Carla y César, así que pues estuvo complicado, ahorita, este, creo que el examen de Carla, creo que es hasta como a las 11.50, así que pues me va a dar chance de ahorita ya empezar a hacer mis ejercicios, y pues sí chicas, así que, pues ojalá, ojalá que, pues esto me sirva, porque la verdad que estoy subiendo mucho de peso, y ya me siento un poco incómoda, este, porque pues ya la ropa, ya me empieza a apretar chicas, y pues sí, vamos a empezar chicas, así que ahorita lo que voy a hacer, mi esposo ya se fue a trabajar, ya le di de desayunar, y ahorita lo que voy a hacer es un ratito de ejercicio para después ya ponerme a hacer el desayuno para los niños, pero pues ellos todavía siguen dormidos, así que pues, este, voy a tratar de aventajar también con la limpieza de aquí de la casa, y bueno, pues acompáñenme un ratito. ¡Gracias! 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 Ya acabé la rutina, estoy, que me tiemblan las piernas, tenía mucho tiempo chicas, que no hacía ejercicio, la verdad estoy, no tengo nada de condición física, estoy bien cansada, pero bueno, ya acabé la rutina, y pues así voy a estar diario chicas, voy a estar haciendo ejercicio en las mañanas un ratito, porque sí me hace muchísima falta, y pues más estando aquí todo el día en la casa, y bueno, pues ya, ahora sí, voy a darme una arregladita, para ya empezar con la limpieza, porque pues los niños todavía siguen dormidos, y pues al ratito que se despierten ya les hago algo de desayunar, pero miren, casi no hice tanto ejercicio y ya estoy sudando. Ay, bueno, pues ya, lo importante aquí es que ya empecé chicas, ya empecé mis ejercicios, espero continuarlos, aunque sea un ratito diario, pero el chiste es agarrar condición, y sentirse uno bien consigo mismo, así que, pues a darle con todo chicas, y bueno, pues vamos a comenzar con la limpieza. Chicas, pues ya, César presentó en su examen, fui a despertarlo, y ahorita ya se, ya tienen mucha hambre, vamos a ir a desayunar, así que, pues vamos a la cocina. ¿Qué pasó niños? ¿Ya listo? Ya. ¿Siempre qué hubo? Todo lo que pasa. Es que, ya tenemos hambre todo chicas, y mandé a mamar. Siéntense. Y miren, trajo chile pasilla, que tengo ganas de hacer una sopa de tortillas, y al Boni, pues le trajo un apio y una zanahoria, encargué quesito para hacer quesadillas y tortillas, que ahorita ya las voy a... ¿Lo voy a llevar? Hay que enjuagárselos, mi amor. Ajá. Bien, pues ya, vamos a desayunar. Provechito para las que estén... Con el dorito. Que estén desayunando ahorita. Miren, hice huevito con chorizo, ahorita se los voy a calentar porque ya se enfrió, así que, es lo que vamos a desayunar hoy. Bien, chicas, pues ya se elaboran los trases del desayuno. Ya nada más me queda la cazuela donde estaba el chorizo, pero mi hijo tiene ganas de hacerse unos huevitos aparte, así que, pues, ahí se lo voy a dejar. Y por acá anda Boni, miren. Ahí anda descansando. ¿Qué pasó, hijo? ¿Ya va a empezar tu clase? ¿Qué diga? ¿Tu examen? Falta... Falta 15. ¿15 minutos? Bueno. ¿Y Omar? ¿Y Omar? Ahorita voy a echar una ropa a la lavadora, chicas. Y necesito ponerme a barrer toda la casa, porque hay bastante tierrita. Nada más que Carlita le cierra aquí, chicas, porque dice que hay un gato y se preocupa por Boni. Dice, ¡ay, el gato se va a comer a Boni! Y le cierra. Miren, ya tengo eso lavado. También necesito quitar esas cobijas de los niños que lavé. Y también tengo ropa. Y, pues, por acá está... Así está la cocina aquí arriba. Y, pues, sí, miren, chicas, ahí va, ahí va. Poco a poquito va mi área de café. Ahí está el frutero. Hola, buenos días, chicas y chicos. Pues, espero que tengan un excelente día, que la pasen muy bien. Y, pues, nosotros estamos bien. Aquí ya empezando otro día más. Es miércoles para mí. Y, pues, los niños ya terminaron ahorita sus exámenes. Bueno, Carla ya terminó sus exámenes. César le faltan dos. A las once. Tiene a las once y el otro. Sí, chicas, no me acordaba que César ya... Ahorita son las diez de la mañana. Así que, este... Pues, en un ratito más César tiene su examen, pero luego a veces se nos anda pasando el horario. Este, ayer así nos pasó con César. Pues, de Carlita sí ando yo aquí al pendiente. Y ya le había dicho a César, César, te toca a tales horas el examen. Y de repente dije, César, ¿ya hiciste el examen? No. Y yo le dije, rápido, te queda ya bien poquito tiempo para entregarlo. Porque les dan un horario, chicas, por decirles, dicen, Tienes que hacerlo de diez a diez y media o algo así, dice. Y si no lo entregas en ese... A las once, hija. Y si no lo entregan en ese tiempo, ya no se los reciben. Así que, pues, sí, tenemos que estar bien, bien al pendiente de los exámenes. Ahorita les estoy publicando el video de cómo estuve decorando la estación de café, chicas. Todavía me faltan unas cositas, pero, pues, ya espero que mi esposo me ayude el domingo. Va a descansar. Así que, pues, yo creo que ya hasta el domingo les estaré grabando el final de cómo quedó. Y, pues, espero que les haya gustado el video. Todavía, como les digo, apenas se los estoy publicando. Y, pues, aquí estamos, chicas, echándole muchas ganas a mi tienda, Carlita, toda greñuda. Ya ya acabé mi tarea. Sí, y tus exámenes. Es que Carlita ya terminó por el día de hoy sus exámenes. Amor, ahorita me cambié su... Ella los tuvo desde las ocho de la mañana. Hasta las diez. Sí, ahorita te vas a bañar. Dile a Amor que te prende el boiler. Y me cambié su... Sí, ahorita te arreglo. Te pongo guapa, guapa. Y, pues, ya empezando nuestro día. Así que... Voy a ir a desayunar con los niños. Y... Y, pues, ahorita a empezar con la limpieza. Tengo esa poquita ropa que voy a guardar. Miren, necesito abrir ya cortinas y ventanas. Y, por allá tengo más ropa en el tendedero, chicas, que necesito quitar. Este... Así que... Pues, eso ahorita lo voy a hacer. Primero me voy a ir a desayunar. Y, pues, en un ratito más nos vemos. Chicas, pues, ya hace rato que terminamos de comer. Ay. Y vino mi hermana de visita, chicas. Así que estuvo aquí mi hermana con Jimenita. Y... ¿Qué creen que... Este... También vino mi... Mi cuñado. Y me trajo ya las agarraderitas para la... Para la repisita. Déjense las muestro. Miren. Miren, me compro este paquetito que viene... Vienen dos. Y este... Costó 66 pesos. Así que, pues, me compro dos paquetitos, que son las cuatro que ocupaba. Y, pues, algo así quiero, chicas. Ya les había comentado que quería unos ganchitos para las tazas. Así que, pues, algo así quiero que queden así como colgando. Y yo creo que se va a ver bonito, chicas. Y si no, pues, ya... Ya después estaré moviendo. Y, pues, ya ahorita me voy a poner a limpiar... Este, toda la parte de aquí arriba. Ya recogí abajo, chicas. Ya dejé la cocina limpia. Este... Y, pues, ya está todo limpio abajo. Ahora me falta... Ya ponerme a quitar esa ropa. Y... Este... Barrer toda la parte de aquí arriba. Y echarle agua a las plantitas. Porque, pues, ya... Con este calor que está haciendo, se secan rapidísimo. Y, pues, sí, chicas. Así que, ahorita me voy a poner a hacer eso. Y... Nada más quería mostrarles los ganchitos que ya los tengo. Y costaron 66 pesos. La verdad, no... No sé si los compro. No sé en dónde los compro. Ya le estaré preguntando. Y creo que sé. Creo que en Home Depot. Sí, creo que en Home Depot los compro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que se lo quede muy bien. No sé. No sé qué hacerle a eso, chicas. Pero... Pues, sí, la verdad que... Ahí estorba. Porque, pues, sí se ve como si estuviera sucio. Sí, pero... Pero, pues, ya a ver qué hace mi esposo después. Pero Bonnie se queda ahí siempre. Es que Bonnie le gusta, chicas. Este... Bonnie lo usa como... Madriguera. O sea, va y se mete. Y le encanta estar ahí mordiendo la madera y acostarse ahí entre los palos y todo eso. Así que, pues, los niños quieren que se quede eso ahí para Bonnie. Y si Bonnie se mete y mi papá lo quema, se morda. Miren, chicas. Es como que por aquí acaba de nacer un pajarito. Y este es el cascarón que me acabo de encontrar ahorita aquí barriendo. No sé si lo pueden ver. ¡Ay! Como que acaba de nacer un pajarito, chicas. Y aquí quedó el cascarón. Miren, chicas. ¿Cómo van los chiles? Va súper, súper bonito. Aquí ya tiene unos chilitos. Miren. A ver si los enfoca. Todos estos son chilitos. ¿Cuál? ¿Todos estos? ¿Todos estos? Todas las florecitas van a ser chilitos. Y esta me di cuenta que es una suculenta, chicas. Este... Si no me equivoco. Porque lo vi en el canal de una de mis amigas. Este... Ay, nada más que ahorita no recuerdo cómo se llama su canal. Pero ella habla sobre las suculentas y todas las plantitas. Y cómo trasplantarlas y todo eso. Así que, pues, esta la acabamos de poner en esta maceta. Bueno, mi esposo la puso en esta maceta. Porque estaba llena de hijitos. Y, pues, acá puso unos. Y, miren. Esas son unas papayas que ahí se están dando, chicas. Así que ahí va bien bonita la papaya. Y, pues, por acá, chicas. Todas esas son papayas también. Así que, pues, ya después tengo que pasarlas a otra maceta. Porque son puras papayas. Y están bien, bien bonitas. Y miren esta que triste estaba por el calor. Ya les hacía falta su agua. Así que, pues, ya. Ahí están las plantitas. Miren el arca atrás. Qué bonito. Ya se va a abrir ese otro. Está bien bonito. Hola, chicas y chicos. Pues, espero que se encuentren muy bien. Y, pues, nosotros estamos muy bien, gracias a Dios. Hoy ya es jueves para nosotros. Y ya es muy, muy tarde. Son como las seis y media. Nada más que estoy ahorita editándoles un video. Este, se los voy a subir mañana viernes. Así que, pues, sí voy un poquito atrasada con los videos. Pero, pues, es que se me ha estado complicando un poquito. Pero ahí vamos. Ahí vamos, ahí vamos. Echándole muchas ganas. ¿Y qué creen? Pues, ya ven que les había comentado que iba a hacer mis ejercicios toda la semana. Pues, no he hecho nada. Así que, pues, esperemos que la siguiente semana ya empezar bien, bien. Y con toda la actitud. Y quería mostrarles, chicas, lo que hizo mi hijo Omar por nosotros. Nos preparó la cena. Carlita no está, chicas. Este, vino mi hermana Araceli por ella. Para que jugara con Jimenita. Y, pues, se la llevó. Y quedó de trámela como a las ocho. Así que, pues, ella ahorita no se encuentra. Pero, pues, ahorita este Omar, pues, me habló que viniera a cenar. Como les comento, pues, estoy ahorita editándoles un video. Y no quería, este, dejar pasar este lindo detalle de mi hijo. Que, pues, lo hizo con mucho cariño para nosotros. Vamos a ver qué nos preparó. Hola, mis amores. Hola. Ay, hijo. A ver, platícanos qué. ¿Qué nos preparaste? Dice atole de chocolate. Atole de chocolate. Y hot cakes. O panqueques. Mmm, qué rico, mi amor. Muchas gracias. No te da pena. No te chivies, corazón. Ya, agarren, come. Ya, vamos a probarlo, chicas. Vamos a probarlo, a ver qué tal le quedaron. Es la primera vez que hago de esto, así que, quién sabe. Es la primera vez que Marcito prepara los hot cakes y el atole de chocolate. Pero, pues, la verdad que se ve muy, muy rico. Miren, chicas. Quería mostrarles que ya puse el de las tazas. Y, pues, ahora sí ya así quedó. La verdad que me gustó mucho cómo se ve. No quise poner esta otra tazita acá arriba, chicas. Ahí tengo otro espacio. Como que sentí que eran muchas tazas ahí colgadas. Y decidí dejar una ahí abajo. Y, pues, esta... Voy a buscarle otro lugar donde ponerla. Aquí mismo. Porque, pues, la verdad que me encanta esa cafetera. Y, pues, creo que así se ve mucho mejor. Me habían comentado que esta la dejara como basecita. Pero, esta maceta no cabe... Está muy ancha. Y, pues, no iba a quedar bien arriba de la tablita. Es muy angostita la tabla. Así que, pues, no quedaba bien. Y, pues, cómo... ¿Qué les parece, chicas? ¿Cómo quedó? ¿A ustedes cómo se les hace? La verdad que... A mí sí me gustó mucho. Y los ganchitos... Miren. Están bien bonitos los ganchitos. Y, pues, este es el resultado final de mi área de café. Y, pues, así la voy a dejar. Chicas, pues, me estoy colando en este video para mandar los saluditos. Porque, pues, no quería dejar otro video más y mandarles saluditos. Y, pues, una disculpa si no las nombro a todas. La verdad, yo quisiera nombrar a cada una de ustedes. Pero, ténganme paciencia. Y déjenme en el comentario, ¡Patty, no me ha saludado! Para poder tomarlas en cuenta. Porque es que son muchísimas, chicas. Y la verdad que no... Quiero tampoco que se haga muy largo el video. Así que, pues... De todos modos, síganme insistiendo. Diciéndome en cada video, ¡Patty, no me has mandado saludos! ¡Mis saludos! Y yo se los estaré mandando. Y, bueno, chicas, pues, vamos a comenzar. Para, como les comento, pues, que no se haga muy largo el video. Y, pues, vamos a comenzar con los saluditos. ¡Eh! Pues, quiero mandar saluditos a mi amiga Susy. Y a sus dos hermosos hijos. A Isai e Iker. Y, pues, a su mami también, Georgina. Y, pues, les mando un fuerte, fuerte abrazo. Y, pues, espero que se encuentren muy bien. Dios me los bendiga. Y, pues, vamos a continuar con los saluditos. También saluditos para mi amiga Rosa Madrid. A mi amiga Betty Vera Huerta. A mi amiga Esme Centran. A mi amiga Evelyn Guzmán. A mi amiga Sandra Martínez, que me ve desde aquí de León, Guanajuato. ¡Saludos, amiga! A mi amiga Norma Estrada. Saludos para mi amiga Mónica García. María del Pilar Carbonero. Carmen, que me ve desde Oaxaca. A mi amiga Leti Aguilar. Liliana Vicente. Verónica Barradas. Patricia Pacheco. Miriam Sant. María Luisa Hernández. María Armendariz. Sandra Plaza. Eva Muñoz. Sandra Zurita. Mariela Díaz. María Aguilar. Juana González. Gaby Cruz. Rocío de Jesús. Carmen Cerros. María del Rosario. Lady Chávez. Pati Hernández. Alejandra Esquivel. Yesenia Araujo. María Mata. Jaqueline Pérez. Pilar López. Roxana Cuateco. Miriam Reyes. Blanquita Díaz. Y Claudia Cabrera. Y pues un saludo a todas ustedes. Pues que tengan un excelente fin de semana. Que lo disfruten con su familia, con sus hijos. Y pues les agradezco todo el apoyo que me dan. Y yo la verdad que se los comparto estos videos con muchísimo cariño. Tratando también de entretenerlas un ratito. Que se rían un ratito de las cosas que digo y hago. Y pues de esto se trata esta vida. De ser felices. Y pues divertirse. Y pues no tomar las cosas tan a pecho. Y pues también si se necesita dar algún consejito y eso. Pues de buena manera. Como muchas, muchas de ustedes lo hacen con mucho respeto. Y se los agradezco. Y bueno chicas pues ya aquí me despido. Como les comento que tengan un excelente fin de semana. Que la pasen muy bien. Y pues nos vemos para el siguiente video. Las quiero mucho. Adiós.